¡Mi cielo! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá! 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 ¡Mamá está comodido! lange ¿Qué quieres? ¡Mamá! Ahí está el cunagüero Ahí está el cunagüero Ahí está el cunagüero Firmalo, firmalo, firmalo Este mañana lo vas a ver en internet Antonio, cagaste, se grabaron Dale Karina, Karina Dale Karina, Karina Dale Karina, Karina No, 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 no ¡Pala, palma, palma! ¡Pala, palma, palma! ¡Eso, vamos! ¡Pala, palma! ¡Vamos! Para la cámara, para la cámara Karina, para la cámara ¡Vamos a salir en el Facebook! ¡Ah, sí, sí está! ¡Vamos! Otro que salga en el Facebook ¡Esto! ¡Vamos! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Vamos! ¡Vaya tía! ¡Buena, buena la estrella! ¡Vamos! ¡En la noche tenemos show! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Papá! ¡Papá!!! ¡Papá! ¡Papá! Karina Para el Facebook ¡Vamos para el Facebook! ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡A la escarpita! ¡Mirá! ¡Se quiere tomar! ¡Tiene que romper la boca de huevo! ¡Vamos! ¡Un aplauso!